Las preguntas del suscriptor. Claudia responde. ¿Cómo hornear unos cupcakes perfectamente? Es muy fácil. Simplemente hay que primero precalentar el horno 30 minutos mínimo a la temperatura indicada en la receta. Después hay que centrar muy bien los cupcakes en el horno, tanto a lo ancho como en profundidad. Después cuando pase el tiempo de horneado solo tenéis que pinchar el cupcake que esté más cerca a vosotros, más cerca a la puerta. Si ese cupcake está hecho, los demás ya están hechos. Se sacan del horno y en la misma bandeja se ponen sobre una rejilla de enfriamiento o una rejilla que tengáis. Ahí deben pasar máximo cinco minutos. Después se sacan de esa bandeja del horno, en los cupcakes con el papelito y se ponen sobre la rejilla y ahí deben enfriar solitos. Y con esto os quedarán perfectamente horneados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!